Representantes de 32 empresas de la Ciudad de México pertenecientes al Club de Empresarios Industriales reconocieron ante el alcalde Alfonso Martínez Alcázar que la ciudad de Morelia es un sitio potencial para las inversiones. La reunión se realizó con la finalidad de que las autoridades de Morelia continúen con la promoción de las fortalezas geográficas, económicas, culturales y de agricultura que posee la capital michoacana y en aras de abonar a la atracción de inversión que redunde en generación de empleos. Martínez Alcázar expuso ante los empresarios visitantes su proyecto de gran calado Morelia Next que busca aprovechar la ubicación geográfica de la ciudad en el corazón del diamante de México, aledaña a ciudades como Guanajuato, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, característica que se busca aprovechar por medio del hermanamiento económico y la colaboración con esas entidades. Destacó la constitución del Instituto Municipal de Planeación, mismo que asegura que los proyectos a largo plazo se gesten bajo los objetivos de la misma ciudadanía y que a su vez está conformado por representantes de diversos sectores sociales como jefes de tenencia, grupos estudiantiles, rectores de universidades y organizaciones sociales. En materia de seguridad, señaló el enorme esfuerzo que se ha redoblado para contar con 437 policías acreditados en la ciudad, más del doble del número con el que se contaba al inicio de su administración. En cuanto a inversiones, el alcalde ejemplificó el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos meses con la llegada de empresas de importancia mundial como Kimberly Clark y un nutrido número de negocios y agencias automovilísticas. Por su parte, los empresarios, cuyos negocios se manejan en giros tan variados como casas productoras audiovisuales, arquitectura, conjuntos habitacionales, hasta el funcionamiento del Metrobús de la Ciudad de México, realizaron diversas preguntas al edil acerca del proyecto y coincidieron en el avance en materia de seguridad y desarrollo de la ciudad, lo que representa una excelente oportunidad de inversión y desarrollo económico.